A los españoles nos cuesta 90.000 millones de euros la corrupción. ¿Sabía este dato? Sí. No pensaba que fuera tanto. Sí, lo sé. Sí, él lo había escuchado el otro día en la televisión. No, no sabía eso. No. Lo sé de sobra porque estoy todo el día escuchando noticias. Sí, lo he leído. ¿No? No, no. Es algo he oído en las redes sociales. No sabíamos. ¿Qué haría con ese dinero? Meter a todos en la cárcel, lo primero. Que seas metido mano, hermoso, no haberlo hecho. Invertirlo en educación y en sanidad. Invertirlo en sanidad, que hay muchas ciudades que tienen los hospitales colapsados. Pues puedes invertirlo en cultura. No hay infraestructuras, colegios, ayudas sociales también. Con este dinero puedo hacer cosas de la educación, para la salud, poder estar en muchas cosas y ayudar a la gente. Tal vez en la educación de los niños. No cobrar los medicamentos a los jubilados, que muchos no pueden ni conseguirlos. Remendar un montón de agujeros de gente que no come, de gente que no vive, de gente que les echan de casa. Hacer colegios en condiciones, no que se caiga el agua. Mejorar la educación también, que la tenemos muy mala aquí en España. Para fines sociales, por ejemplo, hay mucha gente que está pasándolo mal. En fin, se podrían hacer tantísimas cosas.